¡MÚSICA! De algo realmente increíble El primer punto del día Antes de nada Muchos me lo estáis preguntando y lo voy a aclarar en este trozo de vídeo Hay un nuevo evento Se acabó el evento De la misión del patrullero Nos tienen que dar La ropa de Broly, ¿vale? La ropa de arriba de Broly y la peluca de Chelai Nos la tienen que dar No sé por qué razón no nos han dado la peluca Está el nuevo evento Habrá que esperar a ver qué es lo que pasa Porque normalmente siempre dan Las pelucas y los objetos Con los eventos y demás Al instante cuando termina el evento Pero en esta ocasión no nos lo han dado Es oficial, daban el traje de Broly Daban la peluca de Chelai No sé por qué no la han dado De hecho sigue reflejado en la página de Bandai Nanko Oficial japonesa Que daban estas recompensas Pero no sé por qué no nos lo han dado Tendremos que esperar un poquito más Como ya sabéis, últimamente hemos experimentado errores Se nos ha salido del juego Nos han salido errores a mí en PlayStation 4 Me ha sacado del juego Algo raro que estarán arreglando ¿Vale? Pero el vídeo de hoy es Del DLC 12 Va a haber una nueva actualización Va a haber un nuevo DLC Pues atentos al vídeo Porque promete Deciros que ya ha acabado el evento Pero ha empezado uno nuevo ¿Vale? Y ya podemos volver a hacer Las misiones para conseguir Alakayoshin del tiempo O para conseguir sus habilidades ¿Vale? Yo tengo estas dos Me faltan... Me falta esta por ejemplo Me falta también Todo esto Muro de caos Todo esto lo voy a tener que intentar conseguir Lo haré en directo ¿Vale? Lo haré en directo Por eso es que O estaré en directo en el canal de YouTube O estaré en directo en el canal de Twitch Que creo que puede ser Muy, muy épico Estar en directo Con todos vosotros Jugando Este fantástico videojuego Como es Dragon Ball Xenoverse 2 Bien Eh... Nueva actualización Eh... Ha salido la nueva actualización Se puede desbloquear Akayoshin Y ya nos dejan pistas De lo que van a hacer En Dragon Ball Xenoverse 2 En un futuro Gente ¿Creéis que va a salir un DLC 12? Con alguna temática nueva O con algo Realmente diferente Yo Mi respuesta Es sí Por varios motivos ¿Vale? Por varios motivos Y vamos a dar pruebas En este video No solo vamos a hablar Ni vamos a sacar suposiciones Sino que vamos a sacar Pruebas Que es lo más importante Para demostrar Que una noticia Es real La primera prueba No sé si podré encontrar La captura Pero todos aquellos Que estéis jugando A Dragon Ball Xenoverse 2 De nuevo Y ahí Habráis la personalización De compañero Que es esta de aquí ¿Vale? A ver si me carga Perfecto Ya me ha cargado Cuando abráis esta personalización De compañero La nueva ¿Vale? Vais a tener Un nuevo cuadro De diálogo ¿Vale? Un cuadro Que os va a presentar Las llaves de personalización Las llaves de personalización Son estas ¿Vale? Las llaves de personalización Son Estas que veis aquí ¿Vale? Yo tengo la 2 La 5 La 6 La 8 La 9 Y la 10 Me faltan Varias llaves Nos presentan Estas llaves de personalización Y hay un cuadro En ese cuadro Nos comentan Que se pueden conseguir Unas llaves Para personalizar Diferentes personajes Y que estos personajes Pues bueno Pues se pueden personalizar Y si consigues la llave Obtendrás una personalización De compañero Bien En ese texto Cuando pasas a la siguiente página Te dice que estés atento Porque Fu Puede que probablemente En un futuro Pueda darte Más personalizaciones Para el compañero Lo que quiere decir Que ahí ya están avisando De que va a haber Una nueva actualización Por lo menos Para personalizaciones De compañeros Esa es la primera prueba ¿Vale? Esa es la primera prueba Que la verdad es Que es una prueba Bastante sólida Y bastante fehaciente Y la tercera Es una prueba física Que podéis Madre mía Que bajada de frames ¿No? Vale Es que ha vuelto a jugar Mucha gente al Xenoverse 2 Y la tercera Es una prueba física Me voy a ir Me voy a separar De la civilización Para enseñaros esta prueba Porque os va a gustar Y es una prueba Que ojo cuidado Vaya prueba gente Me voy a esconder De hecho me voy a esconder Aquí Ojo cuidado Me escondo aquí Me escondo aquí Ojo cuidado Gente Vaya prueba Nos vamos a ir a bolsa Nos vamos a ir a ajustes De diseño Y veis que tenemos Un montón de capturas ¿Vale? La 10 se puede conseguir No sé dónde Tiene media STP Vale Tiene media STP Bien Nos vamos a ir A la captura Número 80 Y la vamos a ampliar Saiyans ¿Vosotros ¿Qué creéis Que es esto? ¿No lo sabéis? Bien gente Esto es la marca De Camber Camber es un personaje Que sale en Super Dragon Ball Heroes Como ya sabéis Dragon Ball Xenoverse 2 Tiene que ver mucho Con personajes De Super Dragon Ball Heroes En este caso Camber Han puesto una captura De Camber Con el Time Patroller Esto es una prueba De que puede que en algún DLC Metan a Camber En el Dragon Ball Xenoverse 2 O Incluso el Dragon Ball Xenoverse 3 Pueda tratar De Camber De ese guerrero enmascarado Y pueda liarla En Dragon Ball Xenoverse 3 Estas cuatro rayas Estas cuatro Este arañazo De cuatro dedos Tiene que ver con Camber Y eso a mí Me pone muy contento Porque Camber No figura en el juego No está en el juego Y esta captura Nos han querido dar una prueba De que Camber Podría salir en Dragon Ball Xenoverse 2 Y podría liarla Como veis Tenemos bastantes capturas Que se pueden ir consiguiendo Y Yo creo que Esto deja más que claro Que Dragon Ball Xenoverse 2 Va a seguir actualizándose Y van a lanzar Algún que otro DLC A lo mejor Con la versión mejorada De Playstation 5 O a lo mejor Al dar el salto en PS5 Ponen otro DLC La cosa es que Han vuelto a traer gente A Dragon Ball Xenoverse 2 Y que eso lo han hecho Por alguna razón Y que extenderlo tanto Significa Que quieren Que continúe La hegemonía Ahora me hecha ¿Veis? Están últimamente saliendo Este tipo de errores Quieren que continúen Con la hegemonía De Dragon Ball Xenoverse 2 Y eso a mí me pone Muy Pero que muy Contento Vamos a volver a entrar Al juego por si acaso Por si acaso Nos dicen los objetos Y si los dan Perfecto Y tenéis que manteneros A la espera No los habéis perdido No nos han engañado Simplemente Es que los objetos En Dragon Ball Xenoverse 2 De momento No han salido Y tienen que repartirlos Desconozco la razón Ha habido una ampliación De evento Y no hemos podido Lanzar Nada más Pero yo confío Estoy confiante Confío en Dragon Ball Xenoverse 2 Confío en Bandai Confío en que nos van a dar La parte de arriba Del traje de Broly Que me muero de ganas De ponérsela A mi patrullero del tiempo Y me muero de ganas De que la lleve La disfrute Y todos juntos Pues bueno Pues disfrutemos De este fantástico juego Como es Dragon Ball Xenoverse 2 Y que seguro Que van a haber Muchas más Actualizaciones Gracias Saiyans Por estar aquí Gracias por escucharme Gracias Por acompañarme En esta gran aventura Y ya sabéis Darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activad la campanita Seguidme en Twitter Muy importante Muy importante Que me sigáis en Twitter Para comentar cualquier cosa Y en el Instagram oficial Y pronto Seguiré subiendo Avengers Los Vengadores Aquí en el canal Y pronto Seguiré subiendo también Pues Capitan Tubasa Y sobre todo en Twitch Haremos directillos De Dragon Ball Y haremos directillos De cosas Bastante chido Gracias por estar aquí Y nos vemos en un nuevo vídeo En el canal Saiyans Hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!